Por favor no olviden activar la campanita de notificación, empecemos ahora. Darío Lopilato y Dalia Gutmann. No me voy a subir al toro, no cuentes conmigo. Bien simple, nuevo programa. Estreno hoy a las 19 por Utilísima. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea y con personas que trabajen duro para encontrarlas. Capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar. Sin que el poder nos cambie a nosotros. Para que los derechos humanos estén siempre en primer lugar y para que nunca más haya lugar para la injusticia. Desde hace 15 años no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica Ari, lista 47. Elisa cargo presidente Adrián Pérez Vice. Bienvenidas al mundo de hoy. Woolite no es solo para tus prendas delicadas. Con Woolite completo podés lavar todo. Camperas, jeans, remeras... Porque tiene el balance perfecto entre limpieza y protección. Y decile chau a la decoloración y a la deformación de tu ropa. Woolite completo. Limpia y protege toda tu ropa. Para extra protección, usa Woolite ropa color y Woolite ropa oscura. Compartí la alegría de ser mamá. Este mes, regálale a tu mamá tenerte cada vez más cerca. Porque si le regalás un Movistar con plan full, hablan gratis. Además, aprovecha y llévate un Movistar prepago con dos números free todos los meses. Movistar. Compartida. La vida es más. Muchas veces bajábamos de un avión en cualquier país con empresarios nuestros en las delegaciones. Y yo pensaba, la pucha, ¿por qué siempre tiene que parecer que venimos a pedir? ¿Cuándo se ve el día pensaba en que nos bajemos de un avión para decir, no venimos a pedir nada, venimos a ofrecer? Quiero leer industria argentina en muchos productos más. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner. Presidenta de la Nación. Amado Boudou. Vicepresidente. Muy bien, y continuamos en Puntas y Puntas. Puntas y Puntas. Si me das a elegir, me quedo con las cosas que tienen una historia que contar. Los clásicos siguen de moda. No te lo que arda. Nuevo Cepis. Escuchen los sonidos de las familias en sus casas. Quiero encender la era digital y el progreso industrial sin contaminación. Que vuelvan los colores de Quinquela Martín. Pintemos juntos un futuro lleno de luz. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Alberto Rodríguez Sá, Presidente de la Nación. José Bernet, Vicepresidente. Bridget y Choban. Dos gemelas nada parecidas. Hermanadas por una gran intriga. Muy pronto, Sarah Michelle Gellar en una serie estrenó. Ringer. Una mujer. Dos vidas. El lunes 17 a las 22 por Studio Universal. Importante incremento en relación a 2010. ¿Qué haces? Escucha. Repsol triplicó las ganancias. Pero se llevaron toda la plata afuera. Es por eso nos quedamos sin el petróleo y sin el gas. En esto seguimos como en los 90. Por supuesto. Hay que nacionalizar el petróleo y las privatizadas bajo control de los trabajadores. Para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en todo el país. Para este nuevo desafío necesitamos tu voto. Jorge Altamira Presidente. Jorge Altamira Presidente. Cristian Castillo Vice. Antes y ahora, a su planeta también. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Mi compromiso, la Argentina. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Alberto Rodríguez Sá, Presidente de la Nación. José Bernet, Vicepresidente. Próximo programa, Bricolash.